Junta oscura de burlón compadreando de gris sobre el coche por las piedras de continuación en la zurda amarrada a la rienda se amansó el colorado redomón y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión vamos cargado con sombra y recuerdo vamos atravesando el pasado vamos al son de tu tranco lerdo vamos al viejo tiempo olvidado vamos vamos por viejas rutinas tal vez de una esquina lo llame René vamos que en mis aventuras vivió una locura de amor y suicé tungo flaco tungo flaco tranqueando en la tarde sin aliento el chirlo a su canza Fuera cazado en el último alarde Bajo el sol de la calle callar Despintao el alón del sombrero Ya ni silba la vieja canción Pues no quedan ni amor ni viajeros Para el coche de su corazón Vamos, cargado con sombra y recuerdo Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son de tu tranco lerdo Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por vieja rutina Tal vez de una esquina No llame René Vamos, que en mis aventuras Vivió una locura De amor y si usé